...el que fue precisamente al aeropuerto para evitar que fuera deportada. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está don Alfredo? Hola, señor Ángel, buenas noches. Don Alfredo, estas noticias que han sido publicadas en diferentes digitales dejan evidencia, supuestamente o presuntamente, que el señor Ábalos ha podido cometer un delito de prevaricar, ¿no? Por dar órdenes que están a sabiendas que están en contra de la ley vigente. Hombre, y más, Jesús Ángel, sabiendo que tenemos obligación de perseguir el delito. Es decir, dentro de estas ocho o nueve versiones, ya no sé por lo cual vamos, del señor Ábalos o del Gobierno, lo que interesa es saber la verdad. Primero, porque, mira, lo que no vamos a consentir es que se teje mal a la policía. Es decir, que a un policía, en un cuerpo jerarquizado, evidentemente, ya no hay obediencia debida y ya no hay obligación de perseguir o de hacer o de seguir órdenes claramente ilegales. Pero, claro, ¿quién se arriesga? Como sabemos la democracia que hay con nuestro régimen disciplinario, ¿quién se arriesga que habrá un expediente por desobedecer una orden? Cuando con el señor Ábalos, según dijo él, es la máxima autoridad de la policía en ese momento en el aeropuerto de Barajas. Por tanto, ¿a quién ha dado la orden Ábalos? ¿Al policía que subió al avión? ¿Al comisario para que quise a la policía la orden de que no quise nada? ¿O quién? Bueno, aquí hay muchos más responsables, Jesús Ángel, que lo que simplemente es pasar por encima de la policía a la hora de dar una orden claramente ilegal. Mira, yo desde el momento uno dudé del hecho en sí porque cuando él dijo que le habían dicho que no había pisado territorio nacional y se había dicho el comisario de policía, me preocupé, como policía que soy desde hace 33 años, de buscar la legislación que hay al respecto. Y te diré, no hay una sentencia, hay varias sentencias al respecto que lo reconocen. Es decir, la sentencia del 25 de junio del 66 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay la sentencia del reglamento del Tribunal de Luxemburgo, 582-2006, en el Parlamento Europeo. Es decir, hay sentencias puntuales, incluso la del Supremo, en la cual dice que cualquier zona común, cualquier zona de intervalo, cualquier zona de cambio de un avión a otro, es territorio del país en el cual se encuentra. Por tanto, Luis Ángel, no perdéis el punto de vista, ¿eh? Aquí, de momento, este señor ha mentido claramente a la ciudadanía porque o lo ha dicho consecuentemente, o lo ha dicho queriendo, o lo ha dicho sin saber, pero desde luego lo que no puede decir es que no ha pisado territorio nacional cuando hay sentencias europeas y del Supremo Nacional que así lo reconocen. Por tanto, digo que vosotros queréis saber, nosotros queremos saber y lo que es más fundamental. Mira, ayer, antes de ayer, también salían noticias en las cuales se habían mandado, ayer de que Vox ha pedido judicialmente las cámaras, de que habían dado orden de que se borrasen las cámaras. Mira, las cámaras de seguridad, en cualquier momento policial, no se borran hasta el mes que estipula como tal la Agencia de Presión de Datos. Es decir, un mes se aguardan porque al mes se graban encima de esas imágenes. Por tanto, esas imágenes tienen que estar sí o sí. Ahora, si por un casual el juez las pide y no se las dan o no están, alguien policial, alguien policial, te digo, es responsable porque, mira, sabes que siempre me he dejado la piel porque esta policía esté menos politizada, porque esta policía sea más social y más transparente. Y desde luego lo que vamos a sentir es que la manipulación de la policía, el uso de la policía, con fines de explotación, somos mal, soy yo y como yo muchos españoles sindicalistas. Por tanto, digo, que yo agradeceros a vosotros que habléis, que pongáis un poco de luz, a pesar de que el periodismo progre sigue tapando, ocultando, diciendo lo que les interesa o lo que le dicen desde el gobierno que es peor. Don Alfredo Pertiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Saltería más, un abrazo, buenas noches, gracias. Don Fernando, después de estas...